Fai, mai, yo te leo, se fica O tu barrué, si es mi, te lo to Baila, mai, yo te va a ver So, a tu mano te fumar Si tu lo mai, yo fé, tu amo No t'a, 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 vi e todo t'ino Pele, ay, yo, whate, ay, yo, bye, bye Fai, mai, yo, luna, y ton, na, say Fai, mai, yo te leo, se fica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!